Hola Héctor, ¿entonces lo traes? Prométeme que si lo llevo no vas a dejar en paz. Sí, sí, ya te lo dije. ¿Tenés algo para notar? ¿Ahora sí me podés decir lo que estamos haciendo acá? Vamos, abrí la puerta. Sí, te estoy hablando. Dale boludo, hablamos adentro. La concha de tu hermana, para un poco. Decime qué te pasa. Mi hija, Gustavo. No entiendo. ¿Qué pasa con Daniela? Amenazó con matarla. ¿Cómo? ¿Quién te amenazó? ¡Puta madre! ¿Para madre? ¿Pensabas que volás ganarle a tu papá, huh? ¿Cómo de mierda? ¡Caza de guapate, ah? ¡Va a ver un culo en París! ¡Va a ver! ¡Va a verlo! ¡Va a verlo! No, no, no. Vos no sabés con quién te metiste. Me voy a coger a tu hija hasta que se desangre. Me cagaste, forró. Me cagaste mal. Escuchame, Héctor está esperando que le lleves 300 lucas en efectivo. Sé que tenés la guita. Llévaselo y le rompo el horto a tu hija. Hacé lo que te digo si no querés vivir el resto de tu vida cargando con la cruz de tu hija. No seas hijo de puta, no me matés. En serio, no me matés, pelotudo. Tenés que explicar lo que te debo. Haceme caso. Créeme, tenés que explicar lo que te debo, pelotudo. No, no me matés, Héctor. Tenés que yo hago buenos negocios. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, boludo! ¡Cambio tan imbécil! ¡Cambio tan imbécil! No, como arreglamos. 75 yo y 25 vos. Sí, claro. Sabés que tenés suerte, ¿no? Con otra me hubiera tocado sacar la bala. Mas te vale no cagarme, putido de mierda. ¿Qué pasa? No, no te preocupes, no vamos a salir Dale, yo también te quiero Un beso, chau ¿Gustavo? ¿Qué es esto? ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¿Dónde estás? ¡Auxilio! 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 Así que el ferrito hizo caso. ¿Contaste la guita? ¡No, viejo, no! ¡No, viejo, no! ¡No, viejo, no! ¡No, viejo, no!